Espérate, Andrés, te ayudo de ahí. Vamos a liberar primero la camilla. Vamos a cogerlo, levantarlo un poco, quita la sabra. Vamos, quita la sabra. Este joven de 27 años, Tanausú Hernández, vive entre estas cuatro paredes de su habitación. No sale a la calle desde hace más de un mes porque no dispone de un elevador en su vivienda. Para ello tiene que recurrir a los bomberos, como podemos ver en este vídeo, para poder subir y bajar de su casa. El carro, el carro, preparado, estación, ya. Uno, el otro, preparado, estación, ya. Otro, preparado, estación, ya. La familia de Tanausú solicita ayuda económica a las instituciones. Un total de 23.000 euros es el coste del elevador que necesita. Hasta este momento el Ayuntamiento de Arrecife ha ingresado una parte, pero falta unos 12.000 euros para llegar a estos 23.000, según la madre de Tanausú, Irene. Por eso hoy nos acercamos a su casa para que nos cuenten su historia. Porque nosotros nos dieron para elevador, pero para la mano de obra no nos dieron nada. Entonces, pues claro, ahora este presupuesto me sale por unos 23.000 euros y yo no los tengo. Entonces, es lo que nos hace falta, 12.000 euros más para completar los 23.000 euros que valen este elevador. Bueno, de los elevadores 17.000 y algo. Lo demás es la mano de obra y todo lo que tienen que hacer. Pero... ¿Y qué les han dicho desde las instituciones? Bueno, el cabirto nos da el 50%, que son los 6.000 euros. Ya nos confirmaron. Pero la señora alcaldesa, pues no ha dado la cara, no ha dicho nada, no sabemos lo que va a hacer esa mujer. Tanausú, ¿cuánto tiempo llevas sin salir de tu casa? Ahora mismo llevo un mes y medio, dos meses. Sin salir de tu propia habitación, donde ahora mismo te encuentras, ¿no? Sí, o un poquito más. Porque salí una vez, que me sacó entre mi hermano y mi amigo. Pero como está trabajando, no puede tampoco sacarme mucho. Tana, cuando necesitas alguna urgencia, por ejemplo, ir al médico o al hospital, ¿cómo hace, cómo te traslada de tu casa hacia el centro de salud? Me baja la ambulancia, con la silla. Abajo me pasan a la camilla, me llevan al hospital. Pero después dependo, cuando me vienen a buscar, hay veces que si pueden los chicos de la ambulancia me suben. Pero hay muchas veces que tienen que llamar a los bomberos para que me vengan a subir. Porque como los chicos de la ambulancia no pueden, y vienen hasta cuatro bomberos, cinco bomberos para subirme. ¿Y tú cómo te sientes en ese momento? Porque ya te ha ocurrido más de una ocasión. Sí, la verdad que sí, pero me siento mal e impotente, porque no podés moverme por mí mismo, sino me tienen que estar subiendo y bajando. Y solo por una persona que no dar dinero. Porque si hubiese tenido ya el elevado puesto, no hubiese hecho falta todo este trajeo, de estar para arriba y para abajo con los bomberos, ambulancia y nada de eso. Tana, ahora mismo, ¿cuál es tu sueño? Yo ahora mismo que me ponga el elevado. Y poder salir a natación y todo. Desde el Ayuntamiento de Arrecifas aseguran que hasta el momento les han ingresado unos 3.000 euros, pero que la parte restante ha sido derivada al cabildo, porque no pueden ni ingresarle la parte restante, porque sería ilegal. Tana Usu, mientras tanto, tendrá que continuar viviendo en estas cuatro paredes si puede salir de su vivienda.